Hola, bienvenidos. Somos una comunidad cristiana, familia, gracia y fe. Te cuento, tenemos muchas sorpresas en este mes de Navidad, sí. Y te quiero invitar a ver muchos videos y sorpresas. También tenemos el lenguaje inclusivo, lengua de señas. Si quieres participar con nosotros, haz clic en la campanita y suscríbete. Adiós. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trozando. Mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trozando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuqui, 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 tu El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de ver Con mi patrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi patrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de ver Si me ven, si me ven, voy camino de ver Tuki, tuqui, 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 ta Apúrate a mi burrito que ya vamos a llevar Tuki, tuqui, 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 tu Apúrate, mi burrito, vamos a salvar a Jesús Mi burrito tabanero, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén ¡Suscríbete al canal!